700 mangos por litro. Me acuerdo cuando acá hablábamos de 300 pesos el litro. El gasoil blue. Claro. En la ciudad de Buenos Aires el gasoil premium está en 400 mangos, con lo cual en el interior debe estar, ¿cuánto? 450, cerca de aquí. No sé, a ver qué... Ayer Nicolás Pino subió un video a 6.80. Pero, ¿en surtidor? Sí. Es una locura. ¿Qué está pasando? Empieza a haber arbitrajes. Estamos hablando igual del precio mayorista, que es entre un 12 y un 15% más caro, pero, obviamente, en este no es un precio oficial. Es un precio... Claro, es un blue esto. Totalmente. Es un gasoil blue porque el oficial, por así decirlo, se vende con cupos, con horarios. Esa es la situación hoy en todo el país. Y ni te cuento, Antonio, si vamos a una provincia fronteriza. Tenemos... Bueno, pero ahí tenés otro problema. Ayer, de hecho, creo que detuvieron a... Empresa te iba a decir. Algunos delincuentes por exportación, por contrabando, pero eran, no sé, 2.500, 2.600 litros de combustible de Formosa, Paraguay. Cualquier persona que transite por las rutas en autos cerca de la frontera Argentina-Uruguay o Argentina-Paraguay, ves a la gente caminando con cualquier tipo de recipiente que puedan para llevar de un país a otro combustible. Ahora, yo ayer vi el precio del gasoil acá, 399. El gasoil premio de Shell, creo que era. 399, que debe ser una de las empresas con valores más caros además de combustible. Ciudad de Buenos Aires. Nos mandan, si pueden, alguna foto de un surtidor o de las pizarras, ya no son pizarras, los carteles que tienen las estaciones de servicio con los precios. Si están por allí cargando naftas, si nos hacen el favor, nos mandan a la cuenta de Telegram y así los vemos. Esto me parece terrible. Bueno, tenemos un país blu ya. Totalmente, ya de combustible. ¿Y por qué tan terrible, Antonio? El campo es uno de los consumidores más importantes. El 33% del consumo de gasoil, uno de cada 3 litros, se lo lleva el campo. Y en este momento tenés cosecha de trigo, o sea, te van a empezar a entrar dólares que hace meses no te entran por la cosecha. Y siembra de maíz y de soja, que son importantísimos para que entren dólares después del verano. La necesitas. Los dólares que te van a entrar son genuines. Necesitas como agua. Y no tenemos combustible. De repente, acompañan las lluvias que tardaron tanto en llegar, aunque no tenemos la sequía del año pasado, pero ahora no tenemos gasoil. Esa es la situación del productor, que se viene recuperando de una sequía y ahora no tiene gasoil para producir. Bueno, ya sacó un comunicado de la sociedad rural, dice que es un faltante de grado 2, y lo que ve es que establecen cupos y dispersión de precios, esto que vos decís, de 3.95 a 700 pesos. Tenemos cepo en el combustible, porque tenés muchas estaciones de servicio que tenés un tope, que podés cargar hasta tanto. Cepo. Por eso, es el país de los cepos y el país blue, la Argentina. ¿Sabés qué pasa? Control de precios. Cuando algo nos gusta por precios, gusta por cantidad. Control de precios en un mercado, que además es un producto, es un commodity, con lo cual, claro, las empresas te dicen, pensé, pará, yo gano mucho más vendiendo al exterior con el precio, por más que lo quieras, no hay forma. No hay. Cuando uno controla precios, no hay cantidad. Mirá. Acá nos mandan. Ahí tenés, B-Power Diesel, 539. ¿Dónde es esto? Mar del... Altura Faro. Mar del... Antonio nos manda. O Antonio soy yo, no sé si nos mandan. O sea, casi 540. Mirá, 539. Este mismo B-Power Diesel está acá en 399. Ahí tenés la dispersión de precios. Ahí te hago la cuentita. A ver, siempre estuvo más caro nuestro interior, pero no así... No tanta diferencia. ...una barbaridad. Obvio. Bueno, acá el Automóvil Club, EBU. Mirá, Diesel 500, Infinia Diesel, 363. El Infinia Diesel es el que podés comparar con el B-Power Diesel de Shell. Mirá lo que es el precio de YPF, mucho más abajo. Totalmente. Esto debe ser Ciudad de Buenos Aires, por los precios. Sí, más de 40% de diferencia. No, pero es los precios. Quilmes. Quilmes. Esto también es YPF por Infinia. 300. Y 396 debe ser, el Infinia Diesel. Porque el combustible más caro es el diésel... Este es el minorista, el mayorista, te paga un 15% más caro de este precio. Aún así, 700 es una locura. Pero, viste, en la Ciudad de Buenos Aires, 363. En Quilmes, Gran Buenos Aires, 396. Tenés 30, el 10% de diferencia. Y eso no es una cuestión de flete, muchachos. Totalmente. Es más, las utilidades están más cerca de Quilmes que de la ciudad. Cada uno por el precio que quiere. Ahí tenés, mirá, ¿dónde es esto? 415 pesos. Esto es provincia, sin duda es provincia. No sé, alguna provincia o interior de Buenos Aires, 415. 399 en la Ciudad de Buenos Aires y recién que veíamos... 326. Ah, 513. 540, perdón, 539. El mismo combustible. Tremendo. En Misiones. Misiones, ahí tenés. 530. Provincia fronteriza. Agarrate vivir ahí, pobres productores. Sí, está bien, pero esto es... En Mar del Plata lo tenías en 536 o 500, no sé cuánto lo vimos. Hace un ratito en la de Mar del Plata. Acá, 400... No, 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 esta debe ser de acá. No, el primer mensaje que hicimos en Mar del Plata. Sí. Y era, el mismo combustible que en la Ciudad de Buenos Aires está en 399, en Misiones 536 o 530. Ahora tenemos Mar del Plata. 539. Por eso tú no es porque sea fronterizo. Mirá, el mismo combustible. Sí, pero es muchísima la diferencia. Sí, en la fronteriza te cuesta aún más conseguirlo. Siete cuadras de cola. Esto sí debe ser Iguazú. Ah, Mar del Plata. Mar del Plata. Esto no. Es inviable. ¿Siete cuadras de cola porque tienen que aumentar o porque no hay combustible? No, por lo difícil que es conseguir. Porque no hay. De hecho, el diario Atlántico hace dos o tres días había publicado un título que era La ciudad sin combustible. ¿Sabes esto? Es que tenemos C por el combustible. Ajusta por cantidad lo que no ajusta por precio. Y es lo mismo que pasa en las honduras de los supermercados. Vacías. Están todos los productos ajustando por cantidades. Ahora, sos un país productor, ¿eh? Si no estás importando combustible, salvo combustible especializado para un sector de la aeronáutica, por ejemplo, después de ese combustible, los productos americanos. Sí, pero es como vos decís, es un commodity. Claro, es un commodity. Hay un punto que ya no podés seguir atrasando el precio. ¿Por qué te pasa esto? Es un commodity. Mirá. 518. 518. Shell es la petrolera, te diría, con precios más caros de combustible. Pero comparemosla con este combustible, Carmen de Arecos. Carmen de Arecos es una muy productiva del país. ¿Cuánto es? ¿100 kilómetros? De acá sí, 7 y pico. En Ciudad de Buenos Aires, este combustible está a 3,99. Un delirio, chicos. Es un delirio, es el 20% más a 100 kilómetros. 518. Y sí conseguís, Antonio. Porque los precios son una locura, pero además se vende por horario y por cupo. Claro, ahora esto, más los peajes que van a subir en la semana que viene, 50%. Tercer aumento en el año, 50, 40, 50. Es decir, debe ser un acumulado de 170, 180%. Sí, hay peajes que aumentaron más del 200%. Entonces, el peaje y esto, esto es directo al costo de logística. Con lo cual es directo a precio de cualquier producto. Bueno, toda la matriz productiva de la Argentina depende de fletes, más allá de lo que está sufriendo el campo. Así que obviamente esto te hace aumentar los precios de todo lo que requiera un flete o logística, que es casi cualquier actividad económica en nuestro país. Si tuviéramos trenes sería distinto, pero hoy dependés completamente de... Pero esto lo venimos, nosotros lo venimos contando hace tiempo, que está faltando, no nosotros, los diarios del interior te lo venían mostrando hace tiempo. Y alertamos hace... Yo me acuerdo clarito, hace dos meses adelantémonos para que... Porque este es el momento clave. Y te pasan dos semanas y ya no podés sembrar, Antonio. Esto es urgente, el gobierno, urgente ocuparse de esto. Pero además porque son los dólares que van a necesitar por el trigo. Pero el corto plazo estamos pensando en dos, tres semanas. Pensar ya en marzo es mucho. Pero esto tenés que ocuparte ya, porque... ¿Cuánto falta para que empiecen a levantar la cosecha? La cosecha ya están empezando y de siembra no te quedan muchas semanas. Si se te pasan las semanas ya está. No podés sembrar cuando querés. Esto tenés que... Ya tenés que ocuparte esto del gobierno. ¿Dónde es esto? Carlos Casares. Adrián Carlos Casares también suena muy productiva en Buenos Aires. Shell se terminó ayer. YPF. YPF 475. En la ciudad de Buenos Aires, lo veíamos hace un rato, estaba en 3.63. Y recordemos, mayorista le tenés que clavar un 15% más de arranque. Sí, pero esto es minorista. Ah, tenés las dos. Ya está, tenés razón. Esto es Shell. Bipower es Shell. Tenés razón. Gracias. Ah, perfecto. ¿Y cuánto está YPF? 475, 427. El precio de YPF en Carlos Casares, acá en Buenos Aires, veíamos hace un rato, 3.63. Claro. Está locura la diferencia de precios. Sí. Y esto es todo minorista. Esto es todo minorista. Le tenés que clavar un 15% de aumento si querés mayorista. En Tandil tenemos varios castillos, pero no los podemos... Ah, esto es del 3 de mayo. Se ve que estamos hablando de castillos ahí. Tandil, tres cuadras de cola, solo cargan 6.000 pesos. Cupo. Cupo carga. Está con cepo. A mí me tocó, ya se los conté el martes, yo cargué, hasta tanto, 8.000 pesos eran en ese momento. ¿Sí? Sí, lo que vos decís, esto te afecta a todas las actividades. Cualquier envío, logística. Pero dejen la campaña por un lado y resuelvan un problema central para tener después más dólares para poder de alguna manera mejorar la economía. La matriz productiva argentina no se mueve sin fletes, sin camiones, al depender completamente de esto. Y de vuelta, y Argentina produce. Obviamente es un precio internacional, pero la Argentina produce. Tenés la suerte de que no tenés que importar ya ahora. Aún así falta.